El grupo parlamentario del partido Arena solicitó a CEL varios informes sobre el estancado proyecto de la presa hidroeléctrica, el Chaparral. Salieron del palacio legislativo, pero no era una movilización común, era un grupo de diputados del partido Arena con rumbo a las oficinas de CEL. La corrupción del FMLN en la presa del Chaparral, lo justifica este día, por eso vamos a entrar a solicitar la información. Los legisladores lograron ingresar al edificio de la CEL y se dirigieron a la oficina de información y respuesta de esta entidad autónoma para solicitar la documentación relacionada a la presa cuya edificación inició hace más de 10 años. Hay indicios fuertes de que ha habido una corrupción bastante grande, hay indicios de que se pagó justamente por una obra no ejecutada, hay indicios de que se pagó alrededor del 50% de lo que decía el contrato. Los diputados del Tricolor piden investigar el caso ahora que el gobierno ha anunciado retomar este año la construcción. Por esta razón los parlamentarios llevaban también un cuestionario de preguntas que entregaron en la recepción de CEL. Estamos pidiendo todo lo vinculado, lo relacionado con la construcción de la presa del Chaparral, esto incluye el plan de trabajo, el presupuesto institucional, los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica y ecológica de la misma, la programación anual de adquisiciones y contrataciones. La diputada de Arena Ana Vilma de Escobar dice que este proyecto ha sido cuestionado por la Corte de Cuentas de la República, que revela en un informe que no se ha justificado que CEL en el gobierno de Mauricio Funes haya terminado de pagar los 108.5 millones de dólares a la empresa Astaldi por el avance de la obra, pese a que dejó abandonado el proyecto. Lo principal que está detectando la Corte de Cuentas es que se pagó un monto de 108 millones cuando el avance de la obra era apenas de un 28%, una tercera parte de la obra, sin embargo CEL pagó por un 50% de avance, entonces ese es uno de los cuestionamientos que se dice. Cabe destacar que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación sobre el caso de la presa, cuyo rediseño ha incrementado los costos a 71 millones de dólares con relación al monto original.